Bueno, nos encontramos en este gran evento de Colors, MBM Deportes, MBM Televisión con Víctor Akash y bueno, también con un gran personaje, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? María de la Luz Allende. Ah, mira qué bonito nombre, excelente. ¿Cómo viste el gran evento? Excelente, mucha participación, la verdad es que qué bueno que la gente se está animando a hacer algo por su salud, a correr, me da mucho gusto. Es correcto, es la segunda edición de MBM Colors como tal cual y bueno, pues de cierta manera esperamos para el próximo evento, ¿te animes a participar? Claro que sí, ¿cómo no? ¿En esta no te animaste? No, esta vez no, pero la próxima vez los dos vamos a participar. ¿Cómo ves Víctor, este gran evento? Muy bien, muy contentos que MBM esté presente en este tipo de eventos, estoy muy a gusto y muy agradecido también con Nancy Romero por toda la participación que tuvo en todo este evento. Estamos muy contentos también porque fue una carrera con causa y creo que logramos el objetivo, más de 500 participantes de MBM siempre en los mejores eventos. Tienes toda la razón. Así es. Tienes toda la razón. Pues ahí estamos totalmente a la orden y bueno, muchísimas gracias, esperemos Víctor que para la próxima tengamos la oportunidad de correr esos 5 kilómetros. Por supuesto que sí, me voy a poner las pilas, seguramente. Sale, vale, muchísimas gracias. A ti, gracias. A ti, gracias.